Hola que tal mis queridos youtubeidentes, fíjense que el día de ayer me encontré una cachorrita muy linda y esto fue lo que sucedió con ella, acompáñenme a verla Esto es a las orillas de la carretera que va para Talpa A ver donde dejamos al Firulais, Firulais Mira lo que nos encontramos por el camino, ahorita le vamos a dar un taquillo para que desayune porque se ve que tiene hambre, la Firulais ¿Eres niña o niño? Se puso contenta, creo que es niño Listo Ay pobrecito, mira Ya me encontré ya la perrita Mira papá listos para el desayuno, el cafecito Ya se está preparando A ver que tal nos va Esperemos que bien Y la perrita Oye el pendiente todavía tiene hambre, ahorita le vamos a hacer un taco Mira papá, ya estamos taqueando Taquito Para que no salgan, porque no me quieren cobrar por copyright y que derechos de sabe que y que no sale y peinada Taquito de frijoles Y la pequi también come Ahí te va chula, cómale Y come taquitos de frijoles ¿Qué onda mis youtube videntes? Ya estamos taqueando Taquito de frijoles con los ganizas Papá Un cafecito Mira papá Ah Y la pechirela sigue comiendo Ya lleva como dos tacos Mira Para que vean Aquí compartimos con los animalitos Mira Mira Ella si tiene hambre Lo que sea come Claro, ¿dónde la comiste más rápido que yo? Diles adiós Guau Pobrecito Guau Chau 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 Chau